Todas poseemos una especial, una especial forma de caminar Y todos poseemos una original, una original forma de caminar Una tortuga para caminar Tiene una forma muerticular Una tortuga para caminar Tiene una forma muy especial Todos poseemos una especial Una especial forma de caminar Todos poseemos una original Una original forma de caminar Y despacito, despacito Un gusanito para caminar Tiene una forma muerticular Un gusanito para caminar Tiene una forma muy especial Todos poseemos una especial Una especial forma de caminar Y todos poseemos una original Una original forma de caminar Y estos son los tragos Un gusanito para caminar Tiene una forma particular Un carajito para caminar Tiene una forma muy especial Un carajito para caminar Tiene una forma particular Un carajito para caminar Tiene una forma muy especial Todos poseemos una especial Una especial forma de caminar Todos poseemos una original Una original forma de caminar Y ahora, los caballitos Un carajito para caminar Tiene una forma particular Un carajito para caminar Tiene una forma muy especial Un carajito para caminar Tiene una forma particular Un carajito para caminar Tiene una forma muy especial Todos poseemos una especial Una especial forma de caminar Todos poseemos una original Una original forma de caminar Todos poseemos una especial Una especial forma de caminar Todos poseemos una original Una original forma de caminar Todos poseemos una especial